Esto data ya de tres meses atrás que inició un acoso hacia mi persona, un acoso laboral y que he sido víctima de amenazas de recesión de mi contrato, incluso injurias de desvío de recursos. Se me han hecho en diversas ocasiones comentarios de que yo no soy una persona grata para la Secretaría de Salud. Marcela Ramírez comentó que en pasados días le hicieron llegar un oficio en donde se indicaba su cambio de adscripción a Guadalupe Victoria. Sin embargo, para evitar este movimiento solicitó un amparo, mismo que no fue aceptado por la Secretaría. Me llega un cambio de adscripción la semana pasada, el día 29 de junio, que dice que a partir del 16 de junio yo me debo de presentar en el municipio de Guadalupe Victoria, a más de 100 kilómetros de mi casa. Entonces se hace totalmente con miras de que yo renuncie, seguido de todo ese acoso. Y aparte, pues ayer ya se me hace la indicación de que yo no puedo estar viniendo a presentarme a mi área de trabajo. Yo metí un amparo administrativo pues para dar una suspensión a este trámite y me comentó la administradora pues que en Secretaría los amparos no valen. Ramírez Piña explicó que toda esta situación se derivó por la ayuda que proporcionaba a los pacientes de cancerología para que buscaran apoyo para sus tratamientos. Esto debido a la falta en cierto momento de medicamentos dentro del centro. Yo aquí tengo cinco años, son siete años y medio en la Secretaría de Salud y yo le comento a todo mundo que yo solamente quiero trabajar, trabajar en paz como lo he venido haciendo, seguir apoyando a la gente porque yo no me arrepiento de emitir cualquier documento para apoyar a la gente a que haga sus gestiones. Y yo al ser una gestora del Seguro Popular en su tiempo, después gestora de servicios subrogados, pues yo cumplía con esa función para dar apoyo a los pacientes oncológicos. Para concluir, la denunciante comentó que el hostigamiento y amenazas han sido por parte del director del Centro de Cancerología, pero considera que todo esto se volvió un tema personal por parte de la propia Secretaría de Salud, Iracema Condu. Empezó aquí por parte del director del centro, pero él solamente pues me decía que eran por órdenes de la Secretaría de Salud. Él de manera verbal me empezó a decir que era por órdenes de ella y que ella era la que tenía el problema ya directamente conmigo. Incluso me llegó a decir que yo ya no era una persona grata para la Secretaría de Salud. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada. Buen día.